No sé si fue mala mía o el entorno que yo tenía Decir sin garantía, vender drogas las melodías Tú dices keep it real, quiero verlo en comisaría Joseo de noche y de día, porque yo no tengo otra vía Aquí todo estaba jodido, la ansiedad me tenía comido Y con la bruciana pa' abajo, pa' que no lo hubieras vencido Otra vez cortaron la luz, ya nos venció el recibo que vino Siempre en la calle perdido, hice mi peor enemigo Si sufre sabes que digo, pensando si darme un tiro Satanás de testigo, hasta que empecé con un trabajo y no la nueva cinco Tú mejor no toquéis lo mío, que soy noble pero un batido Y yo no mato pero ven dame ese motivo En un antro vacío, drogado y deprimido Me siento como Uzi, tan muertos mis amigos No sé si fue mala mía o el entorno que yo tenía Decir sin garantía, vender drogas las melodías Tú dices keep it real, quiero verlo en comisaría Joseo de noche y de día, porque yo no tengo otra vía No sé si fue mala mía o el entorno que yo tenía